¡Venga, cambie! ¡Ya está! ¡Venga! ¡Venga, cambie! Este es el blues Es el blues que más nos gusta Este es el blues Es el blues que más nos pone Seguiremos tocando No importa cuándo ni dónde No importa cuándo ni dónde Y este es el blues Es el blues que nos envuelve Este es el blues Es el blues que nos inunda Seguiremos tocando Nada nos asusta No importa cuándo ni dónde 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 Y te digo que este es el blues Este es el blues Es el blues que más nos gusta Yo te digo que este es el blues Es el blues que más nos gusta Es el blues que más nos gusta Es el blues que más nos pone No importa cuándo ni dónde